Hola muchachos, aquí está el Pequeño Ocultista. Muchas gracias, hemos llegado a los mil suscriptores y estoy muy alegre por lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, cómo la comodidad ya está avanzando y les quería comentar que tengo algunos planes para el canal. Uno de ellos es volver a retomar lo que es los antiguos relatos que estaba haciendo, si no me equivoco, 15 horas. Quiero volver a tomar 15 horas para lo que es Astra Militarum. Aparte de eso, lo que quiero retomar también es si es que ustedes lo desean y me lo dejan en comentarios. Antes de dedicarme a Full of Warhammer 40.000 yo estaba subiendo sagas de Gantz, Gantz Minus en particular, así que déjenme en los comentarios si quisieran que vuelva a subir Gantz o también estaba subiendo lo que era esto Dune, pero un video de Dune lo tuve que quitar por unos problemas que ya puedo arreglar ahora. Y aparte de eso, estamos aquí con unos amigos preparando lo que va a ser el Kill Team, Kill Team Oropesa que va a ser el Kill Team que nosotros tenemos acá, yo soy de Bolivia por si acaso. Saludos a las personas en Chile y Perú que me han estado apoyando igualmente. Y ya vamos a ir preparando algunas partidas, vamos a ir viendo cómo jugar porque nosotros jugamos Kill Team 1, todavía no nos hemos pasado a Kill Team 2, así que perdónennos si todavía no estamos al día con Kill Team 2, pero Kill Team 1 ya lo vamos a estar trayendo. Y aparte de eso, vamos a estar subiendo así gameplays de Enlisted, si no me equivoco yo también quiero subir gameplays de Shuras, gameplays de Dark Tide o algún juego de Warhammer que se pueda jugar. Y si hay personas en la audiencia que quieran jugar, me van a dejar su nick de Enlisted en los comentarios igual. Y ya cuando tengamos Shuras Blu Identifico a lo mismo. Hasta aquí muchas gracias a todos ustedes, me han estado dando el apoyo más grande de mi vida, no pensé que podríamos llegar a los mil suscriptores. Gracias chicos, muchas gracias. El emperador realmente protege.